Personas con discapacidad física motora y otros tipos de discapacidad esperan que el Consejo Supremo Electoral en estas elecciones municipales del mes de noviembre les brinden las condiciones adecuadas para que estos puedan movilizarse en los centros habilitados para ejercer el voto, dijo Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicos Motores de Nicaragua. Ya tenemos años de venir trabajando, el sector con discapacidad, todas las autoridades con el Consejo Supremo Electoral que es el que se entiende en todo el proceso y no hemos tenido problemas pues porque se han acondicionado los centros de votación para que la persona usuaria silla de ruedas, los hermanos ciegos, los sordos puedan ir a ejercer su voto. Ya estamos en el año de las elecciones, pues ya nosotros los venimos preparando como sector con discapacidad. Romero resaltó que los espacios en cargos públicos que han venido alcanzando les han ayudado para ir solucionando sus demandas o dificultades en la actualidad. También nosotros valoramos como personas con discapacidad no solamente el derecho de ir a votar, sino que también ser electos. Yo creo que eso es una cosa tan importante que hay, de que a esta altura ya nosotros contamos con eso. Pues nosotros en los municipios aquí en Managua promovemos personas con discapacidad, tanto varón como mujer, para que ellos puedan ejercer un cargo en una alcaldía municipal. Yo creo que eso es importante. A mí no está abierto para que nosotros podamos allí ir y ganarnos un puesto. Es importante porque vos sabés, cuando vos no tenés ninguna autoridad con discapacidad en una institución, pues se te hace difícil que te reciban. Pero cuando ya voy a tener a alguien en la alcaldía o en la asamblea o en otra institución, entonces se te hace más fácil para ir a plantear tus necesidades que tenés por el sector con discapacidad. Yo creo que se te abren las puertas, pues no. Y lo importante es que nosotros estamos aprovechando esas puertas. Noticias 12, Darlen Tellez.